Hoy continuaremos con nuestro estudio versículo por versículo a través del libro de Santiago y por segunda vez en esta serie de estudios el tema se enfoca en la sabiduría si estás tomando notas te darás cuenta el tema de este sermón está en sus pantallas pero el título realmente es una pregunta que quiero que tengas en tu mente y que también te preguntes a ti mismo y la pregunta es esta ¿a dónde buscas sabiduría? cuando buscas ayuda, cuando tienes preguntas, cuando ocupas consejo ¿a dónde vas para obtener esa sabiduría? hay muchas opciones para ir y buscar sabiduría ¿verdad? y déjenme mostrarles algunas de las opciones que la gente tiene para encontrar la sabiduría hoy en día van a buscar la sabiduría en los medios como el internet y buscan en YouTube, Twitter, Facebook y otra gente busca la sabiduría a través de personas como Walter Mercado el horrible hombre del horóscopo muchos de nuestros americanos buscan consejo en personajes de la televisión como Dr. Phil o Oprah y lo peor de todo es que hay personas hay hombres que buscan el consejo por sus amigos de parranda después del trabajo ahora esos son ejemplos de mala sabiduría amigos pero Dios tiene buena sabiduría para ti así es que ¿hacia dónde vamos para obtener la sabiduría de Dios? claro que podemos obtener la sabiduría de Dios en nuestras Biblias ojalá haya traído la suya porque vamos a estudiar de ella este día Dios directamente derramará de su sabiduría mientras usted le busca y está ansiando de Él Dios quiere derramar su sabiduría sobre usted aquí en su iglesia local no solamente a través de los sermones pero a través de los creyentes al hablar, relacionarse, interactuar así es que ¿pudieras considerar un momento tu propia historia y hacia dónde has recurrido tú para obtener la sabiduría? porque Dios nos va a decir que solo hay dos fuentes una buena y una buena y finalmente como nosotros buscamos la sabiduría pero Dios definitivamente nos dejará en claro que solamente hay dos fuentes para obtener la sabiduría por favor abran sus Biblias en Santiago capítulo 3 y comenzaremos donde dejamos el domingo pasado desde el versículo 13 nuevamente Santiago capítulo 3 versículo 3 y síganos mientras leemos quien es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría ahora tenga en mente que esta epístola esta carta es escrita el autor que le escribe es Santiago hermano de Jesucristo y está dirigida hacia una iglesia local como nosotros así es que las dos partes del libro de Santiago tanto la parte que anima y la parte que redargulle está dirigida a iglesia local como nosotros hermano por favor ayúdame con la niña gracias pueden jugar afuera pero no adentro right off the bat James begins this section by bringing up our main topic of wisdom Santiago trae a flote el tema principal que es sabiduría así es que que es sabiduría como la defines ayer me puse en una búsqueda para encontrar de que es lo que significa sabiduría en el internet y encontré una página que dice sabiduría y quiero leer poquito acerca de esto otra vez esta es buena sabiduría viniendo de la boca de los niños un niño sabio dijo siempre que le des de comer a los pájaros ponte un gorro una niña dijo nunca le preguntas a tu papá le pidas que te compre algo cuando está enojado no funciona un niño cristiano posiblemente Pablito dijo nunca intentes bautizar a un gato otro pedazo de sabiduría de un niño y dijo el niño así cuando tu papá esté bien enojado y te diga me miro como tonto ni siquiera le contestes ahora esta es sabiduría de la boca de los niños pero bíblicamente como se mira la sabiduría otra vez sabiduría no se trata de conocimiento de inteligencia de cabezones de academia nada de eso de otra manera los colegios las universidades estuvieran llenos de gente creyente pero no es así la sabiduría bíblica es un regalo que solo a los niños de Dios a los que nos nacen la sabiduría bíblica es solamente dada a los hijos de Dios nosotros los que hemos nacido de nuevo y déjeme darle unas cuantas descripciones acerca de lo que es sabiduría bíblica la sabiduría es la habilidad para vivir la vida de acuerdo a Dios la sabiduría es ver la vida de acuerdo a la perspectiva de Dios y vivirla de ese modo la sabiduría es una conducta piadosa de acuerdo a una forma de pensar piadoso y hermanos la sabiduría divina es tan importante para nosotros cuanto la necesitamos el hombre más sabio sobre la tierra el hijo de David rey Salomón habló acerca de la sabiduría en Proverbios 4.7 en Proverbios 4.7 Salomón lo dice de esta manera la sabiduría es lo primero adquiere sabiduría este tema de la sabiduría es uno de los temas principales aquí en tu Biblia la palabra sabiduría aparece 231 veces en este pequeño pasaje que estudiaremos cuatro veces Santiago menciona la sabiduría déjeme decirle lo que la sabiduría de Dios puede hacer para usted le guiará y demostrará las decisiones correctas para su vida la sabiduría puede sanar relaciones que han sido rotas y puede mantenerlas fuertes la sabiduría te puede ayudar a prosperar y a bendecir a aquellos que están alrededor de ti la sabiduría puede ayudar a tu matrimonio la sabiduría te puede hacer el mejor padre que jamás haya habido y al empezar otra vez el tema de la sabiduría Santiago empieza con una pregunta puede notar usted esta pregunta en versículo 13 versículo 13 Santiago pregunta quien es sabio y entendido entre ustedes levántese por favor ahora antes de que usted se levante por favor déjeme explicarle de que está hablando lo que Santiago está diciendo quien de ustedes tiene su vida completamente arreglada y vas y vas a sus decisiones todas en la sabiduría ahora si esto lo describe usted por favor sárgase del edificio porque usted no necesita de esto ahorita pero la respuesta correcta y honesta acerca de esto es que nadie de nosotros tiene esa sabidura completa y todos la necesitamos todos tenemos una parte que tenemos que mejorar concerniente la sabiduría y es por eso que Dios para su iglesia hoy nos ha dado este pasaje para que podamos estudiar de él ahora Santiago nos da una prueba para que nosotros podamos saber que tanto andamos en eso de la sabiduría y aquí está y aquí está la prueba a mediados del versículo 13 ahí está la prueba descrita como mostraremos nuestra sabiduría en nuestra buena vida y en nuestras obras tu sabiduría será mostrada en tu buena vida y en tus obras sea sabiduría buena o mala siempre será mostrada con tu vida o tus obras otra vez es el versículo y otra cosa que tenemos que entender la sabiduría que nosotros obtengamos afectará directamente nuestra vida y nuestras obras así que cristiano tanto tu vida tus obras demuestran sabiduría de Dios por favor a esta pregunta no la respondas tú solo porque cada uno de nosotros tenemos una visión elevada de que tanta sabiduría tenemos y también miramos a los demás como que tienen bien poca sabiduría quieren saber que tan sabio soy yo por favor si quieres saber que tan sabio soy no te bases por escucharme una vez a la semana los domingos y mucho menos te bases en las bromas que hago no me preguntes que tan sabio soy porque te voy a mentir de una u otra manera la sabiduría que tengo se va a mostrar en mi vida y en mis obras quien más conoce mi vida y mis obras aparte de Dios mi esposa las personas perdón que viven alrededor de mí tu sabiduría directamente se va a ver reflejada en tu carácter nuevamente lo repito tu sabiduría será demostrada otra vez en tu carácter sea bueno o sea malo aquí está la llave acerca de sabiduría tenemos que comenzar en la fuente adecuada para la sabiduría lo que Santiago este día nos va a enseñar es que definitivamente hay dos fuentes de sabiduría y si nosotros obtenemos nuestra sabiduría de la fuente equivocada las cosas no van a salir bien pero si nosotros comenzamos nuestra sabiduría la empezamos desde una fuente buena todas las cosas van a salir bien y Santiago lo va a mostrar este día continuemos con este estudio verso por verso versículo 14 leamos desde el versículo 14 al 16 pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón dejen de presumir y de faltar a la verdad esa no es la sabiduría que desciende del cielo sino que es terrenal puramente humana y diabólica porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas la descripción la descripción que Santiago nos da es una descripción de una persona miserable y triste recuerden a quienes escribieron Santiago a la iglesia lo que Santiago está diciendo es que si hay personas en la iglesia que van a tener este tipo de aspectos miserables y luego Santiago nos dice ¿por qué? bueno porque están obteniendo su sabiduría de la fuente equivocada es que esto que acabamos de leer es una descripción de un creyente o un incrédulo que basa sus decisiones dependiendo de una fuente que no es correcta primeramente quiero que te noticen la fuente realmente viene de la fuente 15 primeramente quiero demostrarle de donde viene la sabiduría terrenal por favor fíjese en el versículo 15 esa no es la sabiduría que desciende del cielo sino que es terrenal puramente humana y abusados hermanos y diabólica finalmente la fuente de la sabiduría humana terrenal viene del enemigo de satanás el engañador en 1 Corintios 3 18 y 19 el apóstol Pablo describe la sabiduría humana o sabiduría terrenal versículo 18 y 19 que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época hágase ignorante para así llegar a ser sabio porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura como está escrito el atrapa a los sabios en su propia astucia ahora yo conozco mucha gente que vive su estilo de vida de acuerdo a los principios de la sabiduría de este mundo no lo saben ellos usted también conoce personas así y ahora esto es lo que hace esta situación difícil engañosa la gente está viviendo su vida de acuerdo a la sabiduría humana perdón sabiduría del diablo y la gente no sabe el diablo no quiere que lo sepan él nada más quiere que sigan este tipo de sabiduría aún como cristianos como creyentes satanás quiere que estemos buscando su sabiduría diabólica como es que él lo hace el arma principal que satanás utiliza para que nosotros sigamos esa sabiduría humana el arma principal eres tú cuando yo empiezo a tomar decisiones de acuerdo a mis emociones y sentimientos entonces satanás empieza a meter su sabiduría terrenal todo esto lo miro a cada momento en decisiones de creyentes y no creyentes decisiones matrimoniales como ya no puedo ya no quiero me estoy separando me voy oye estás tomando tus decisiones de acuerdo al mundo o decisiones de acuerdo a Dios la palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso no tomes decisiones de acuerdo a tu corazón confiando en tu corazón siempre la sabiduría diabólica estará llegándote te estará arrinconando a ti a tu familia a través de que de los medios y propagandas el mundo donde vivimos la gente que te rodea la mayoría de gente está siguiendo está tomando un camino de decisiones de acuerdo a la sabiduría de este mundo en los siguientes pasajes el apóstol Santiago nos dará una descripción como se mirará nuestra vida como cristianos cuando hacemos las decisiones basadas en lo terrenal de hecho el apóstol Santiago va a mencionar seis aspectos que serán reflejados en nuestra vida mientras nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo terrenal sabiduría terrenal y voy a mencionar cada una de estas actitudes y vamos a ver si estas son las actitudes que usted desea poseer aquellos que toman sus decisiones de acuerdo a la sabiduría terrenal así es como se va a ver su vida versículo 14 estarán llenos de envidias van a tener rivalidades van a ser presumidos y van a ser mentirosos o faltos a la verdad en el versículo 16 se muestran las últimas dos sus vidas van a ser se van a ver como rivalidades perdón este acciones malvadas y llenas de confusión cristiano ese es el tipo de personas que tú quieres ser te puedes imaginar cómo es que te vas a sentir si honestamente digamos conoces a una persona y te introduces con todas esas características que hay ahí hola mi nombre es Mike estoy lleno de envidia soy presumido estoy lleno de mentira niego la verdad y también mi vida es un desastre quieres ser mi amigo tú eres un cristiano y eso es lo tenebroso de este punto lo que miramos aquí es el fruto de una vida de un creyente que ha obtenido su sabiduría de donde de lo terrenal lo que estamos mirando aquí son frutos de las decisiones que a lo mejor tú u otra persona ha tomado de empezar sus decisiones de acuerdo a qué a la sabiduría ternal han empezado ahí es lo que han buscado es lo que han querido ahí basan sus decisiones y de ahí toman su vida si nuestra vida comienza de esa manera cristiano tomando decisiones de la manera equivocada después a reflejar en nuestros frutos y no queremos eso un peligro final acerca de la sabiduría terrenal es tan común es tan normal que lo que tú tienes que hacer es empezar a batallar con la tendencia de adquirir ese tipo de sabiduría ¿por qué? porque es algo muy común y normal realmente se requiere una acción de conciencia y pararse y decir ok esta decisión ¿de dónde viene? ¿viene de la sabiduría terrenal o viene de la sabiduría que es de Dios? para que nuestra vida llegue al lugar correcto donde debe de llegar su destino final tenemos que empezar en el lugar correcto la sabiduría de Dios ahora hermanos estas son las malas noticias acerca de la sabiduría terrenal pero hay buenas noticias y al terminar de leer versículos 17 y 18 nos daremos cuenta en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica bondadosa dócil llena de compasión y de buenos frutos imparcial y sincera en fin el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz entonces aquí Santiago está escribiendo la sabiduría de Dios y el fruto que viene a través de ella y sabemos que es sabiduría divina ¿por qué? porque Santiago nos lo dice en el versículo 17 desciende del cielo o sea desciende de Dios de esta manera lo puso el rey Salomón en Proverbios 2.6 porque el Señor da la sabiduría conocimiento y ciencia brotan de sus labios y déjeme decirle a usted cristiano Dios quiere derramar su sabiduría sobre usted hay una fuente ilimitada de sabiduría que Dios está dispuesto a darle solamente ¿qué es lo que tenemos que hacer? ir a la fuente correcta entonces ¿cómo obtenemos esta sabiduría que viene de Dios? todo comienza con esto pide ¿se acuerdan que hace una semana estuvimos mirando Santiago capítulo 1 versículo 5 hay alguno de ustedes que necesita sabiduría ¿qué es lo que tenemos que hacer? pídela cristiano tienes un problema tienes una situación que necesitas arreglar necesitas sabiduría ¿a dónde vas? no vamos con Walter Mercado vamos a pedir a mire el versículo 5 Santiago 1 5 si usted le pide sabiduría a Dios ¿qué es lo que Dios va a hacer? generosamente le será dada usted pide Dios le va a dar ahora la sabiduría de Dios ¿cómo es que llega hacia nosotros? amamos a la banda de los jóvenes pero ahorita no todavía no hemos arreglado el asunto del cuarto la acústica para obtener la sabiduría yo quisiera que Dios llamara mi celular sería bien suave ¿no? Señor ocupo sabiduría oye dime ¿qué hago en esta situación? a ver Dios no me va a llamar ¿y sabe por qué? porque si Dios me llama por teléfono y me dice aquí está la sabiduría también le dijera yo oye ¿sabías que hay una rifa de lotería? ¿me podías dar los números también de una vez? Dios no va de acuerdo a nuestras fórmulas el caminar de nosotros es un caminar de fe y no por vista no a través de fórmulas entonces cuando nosotros buscamos pedimos sabiduría también tenemos que estar abiertos a cómo es que Dios va a derramar esa sabiduría de distintas maneras déjeme mostrarle cuatro de las maneras principales en que Dios derrama sabiduría sobre los creyentes número uno la primera cosa la primera manera en que Dios va a derramar sabiduría sobre usted es en su Biblia Pablo habló de esto en 2 Timoteo 3.15 las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús otra vez tienes un problema una situación una lucha ve a la palabra de Dios a ver qué es lo que Él tiene que decir no le necesitas decir a Dios lo que está pasando Él lo sabe y tiene el consejo entonces estás luchando en tu matrimonio ¿qué es lo que vas a hacer? ah pues vas a obtener el divorcio basado en qué en tus sentimientos y lo haces todo legal eso es tomar una decisión ¿de acuerdo a qué? el creyente sabio abre la palabra de Dios y dice voy a ver qué es lo que Dios dice de acuerdo o en cuanto a mi matrimonio y sabiamente dice ¿sabes qué? y aunque mi esposa no lo haga yo lo voy a hacer y si tú tienes una pregunta una duda y no sabes cómo encontrarla por favor pregunta a un pastor pregunta a un cristiano que considere sabio porque Dios tiene la respuesta la segunda manera en que Dios va a derramar su sabiduría sobre usted es directamente al corazón ¿a través de qué? del Espíritu Santo así es que empiezas a sentir algo en tu corazón ¿cómo sabes si es el Espíritu Santo de Dios o es el burrito que te comiste anoche? una manera de saber si es de Dios es esto que lo que Dios está poniendo en tu corazón no se va a ir aunque pase el tiempo ahí va a estar permaneciendo número tres Dios va a hablar a usted su sabiduría aquí a través de los sermones en su iglesia después del servicio ay Pastor Mike ¿cómo habló usted a mi corazón? no, no fui yo fue Dios hablando a tu corazón pero lo que esta persona sí hizo es que vino a la iglesia queriendo y voluntariamente deseando que Dios hablara a su corazón y finalmente Dios va a darle sabiduría a usted a través de quién de su esposa de sus seres queridos de los hermanos de la interacción con los demás entonces ¿cómo es que la vida de un creyente se mira cuando la sabiduría la están oponiendo directamente de Dios? Santiago continúa y ahora nos va a dar ocho cualidades que existirán en un creyente que está obteniendo la sabiduría de parte de Dios ya miramos la lista de fruto malo cuando tiene la sabiduría por el lugar equivocado ahora miramos la lista del fruto bueno que obtenemos a través de la sabiduría adecuada el creyente sabio primeramente será una persona con vida pura pacífica será bondadoso será dócil tendrá compasión y dará buenos frutos será imparcial y será sincero hermanos ¿no es eso suena genial? hermanos ¿no suena formidable esto? déjeme decirle esto es la voluntad de Dios para su vida estas son las cualidades que Dios quiere derramar sobre usted esta es la vida abundante que Dios ha creado para usted estos frutos van a ser evidentes en aquel creyente que va a Dios en busca de la sabiduría en el versículo 18 el apóstol Santiago concluye este este tema poniendo en claro un principio espiritual look at look at verse 18 James talks about those who sow in peace raise a harvest of righteousness what's this talking about aquí en el versículo 18 el apóstol Santiago habla de aquellos que siembran en paz y aquellos que ciegan en justicia we call this the spiritual principle of sowing and reaping y este le llamamos el principio espiritual de sembrar y cosechar la sabiduría funciona con el principio bíblico de sembrar y cosechar y lo explicaré supongamos que usted siembra semillas para un árbol de manzanas esa misma noche tendrá el fruto de la manzana no you must continue to care for the apple tree do what the apple tree needs and eventually you reap the fruit lo que usted necesita hacer es empezar siembra y empieza a darle a la semilla lo que ella necesita y eventualmente usted verá el fruto así es como es la sabiduría de Dios I have a friend 20 years he's foolishly lived his life from ungodly wisdom for one week he followed godly wisdom hey everything is still miserable here I'm like yeah you sowed for a long time in that misery keep going tengo un amigo por 20 años neciamente ha adquirido la sabiduría del mundo y ha estado cosechando ese fruto y una semana se empieza a portar bien y dice ay mi vida todavía sigue miserable pues claro eso es lo que has cosechado well it's not it's not working for me yeah it is you're sowing right now es que no funciona para mi como no eso es lo que estas cosechando well how will it all turn out I don't know it will turn out good but keep sowing ok y como va a terminar todo esto bueno pues sigue sembrando y vamos a ver como funciona well my life's hard so is everybody's keep sowing mi vida está lastimada también la de todos sigue because the spiritual principle is as we sow continuously and live our lives and go to God for wisdom and make decisions based on the wisdom eventually we reap good fruit it will work for you it will work for anyone el principio bíblico dice que si tu siembras en justicia y estas trabajando y empiezas a tomar decisiones y das el rumbo a tu vida de acuerdo a la sabiduría de Dios eventualmente mirarás el fruto y va a llegar antes de cerrar un punto el último punto acerca de la sabiduría de Dios no es suficiente decir ah estoy de acuerdo con la sabiduría humana si muy sabio estoy de acuerdo no es suficiente eso para que la sabiduría de Dios funcione apropiadamente tiene que ser aplicada a tu vida aplicada a tu matrimonio a tu familia a tu casa a tus hijos aplicada a tus decisiones aplicada a tus pecados y a tus tentaciones aplicada así es que vamos a la fuente que es en Dios sabiduría de Dios y empezamos a aplicarla ahora esto es difícil pero tienes que hacerlo y permanecer si tú no llegas al punto donde la estás aplicando nunca verás el fruto cristiano Dios te ama tanto y Él te ha creado y te ha salvado para una vida abundante y parte de esa vida abundante viene de una fuente inagotable de sabiduría y la sabiduría que Dios te ama la sabiduría que Dios tiene es sabiduría como la que nadie va a tener es exclusivamente para ti porque te ama de una manera especial no eres como los demás ninguno de nosotros tiene todo ya arreglado todos necesitamos un área en que mejorar déjeme animarle vaya a la fuente principal la buena fuente la fuente de Dios para su situación aplíquela a su vida a sus decisiones y a las relaciones que usted tiene y si usted comienza a hacer esto pasando el tiempo usted verá el fruto bueno iglesia estas son las buenas noticias acerca de la sabiduría de Dios amén sabes la sabiduría de Dios solamente está al alcance de sus hijos la pregunta es eres tú un hijo de Dios has nacido de nuevo las escrituras hablan de nacer de nuevo necesitan nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos la pregunta es eres tú nacido de nuevo el nacer de nuevo nos dice la palabra de Dios que describe a una persona que se ha arrepentido que ha puesto su fe completa en el Señor y que le ha aceptado como el salvador de su vida ¿has hecho tú esta decisión? a lo mejor tú estás aquí esta mañana con nosotros y nunca has hecho eso déjame decirte algo Cristo te ama y está dispuesto a amarte a perdonarte y salvarte si tú das tu vida a Él y si tú no eres cristiano pero por primera vez quisieras tomar la decisión de ser cristiano por favor levantarías tu mano al levantar tu mano estás diciendo yo creo y necesito a Jesús alguien aquí por la primera vez levanta su mano alguien Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga amigo después del servicio después del servicio el pastor Jesús va a hablar con usted tenemos un obsequio especial una bendición especial acerca de la nación de Israel y mi amigo y también escritor Dave va a compartir esta mañana acerca de Israel le he pedido que él por favor venga y comparta con nosotros le damos la bienvenida gracias